Nuestra belleza latina ha sido un sueño total para mí. Con solo pensar en que yo era una bestia el evidente, me hace sentir que estando aquí es una bendición de Dios. Yo he aprendido durante el concurso de nuestra belleza latina cómo ser una mujer más fuerte cada día. He aprendido cómo ser paciente conmigo misma y aprender cada día más es una lección para mí. Estoy aquí compitiendo por mis sueños y les quiero decir a ustedes que no lo voy a defraudar. Gracias por todo.